Disfrutábamos de nuestro verano cada vez más largo y de tirar sin recoger, de gastar y malgastar, y de no moverme un dedo mientras todo se desmoronaba a nuestras espaldas. Ha sido bonito mientras ha durado. Esto nos ha pillado desprevenidos a todos. Ni los medios de comunicación nos han avisado ni las autoridades han mandado ayuda. Y Bahamas, los extraterrestres están extendiendo su imperio por el resto de continentes. Ya han llegado a Europa, a América, África y Oceanía. Asia es su último objetivo para lograr la masacre total. Pero Asia tampoco ha enviado ayuda. Se dice que están organizándose para huir del planeta a uno más seguro. Pero no, una vez más, el ser humano prefiere no hacerse cargo de lo que él mismo ha provocado. Se dice que los extraterrestres son más terrestres que los humanos. Y que están aquí porque nosotros no hemos sabido valorar nuestro planeta. Dicen que no nos numerecemos. También se dice que donde han implantado su imperio, nos utilizan como sus siervos. Irónico, ser siervos de lo que antes nos pertenecía. Nuestro planeta no puede protegernos mucho más. ¡Qué vueltas da todo! Hace dos semanas estábamos ansiosos por seguir nuestro rango de vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.